El castillo de Portezuelo está situado sobre un cerro que domina el desfiladero por donde pasaba la antigua calzada romana de la Dalmacia, ramal de la Vía de la Plata. El origen del castillo está en la ocupación musulmana de la península ibérica, aunque no hay referencia alguna anterior al año 877, en el cual ya se cita dicho castillo. La fortaleza sirvió durante gran parte de la Alta Edad Media como defensa contra la expansión cristiana y como una de las principales defensas de la ciudad de Coria, aunque tras la definitiva conquista cristiana siguió teniendo una función similar. El castillo de Portezuelo Pasó varias veces de manos hasta 1212, año en el que es arrebatado a los almohades definitivamente por Alfonso IX de León, y cedido a la Orden de Alcántara en detrimento de la Orden del Tempo, teniendo como consecuencia una continua disputa entre las dos órdenes militares hasta la desaparición de la última en 1310. Durante estos años y conforme la frontera con los musulmanes se alejaba, mantuvo su función defensiva, pero esta vez contra las posibles incursiones del Reino de Portugal. Durante estos años y conforme la frontera con los musulmanes se alejaba, mantuvo su función defensiva, pero esta vez contra las posibles incursiones del Reino de Portugal. Los vecinos de Portezuelo Cuentan que la fortaleza tenía un alcaide famoso en toda la zona, más que por sus éxitos guerreros, por su bella hija, la hermosa Marmionda, enamorada de un capitán cristiano que guerreaba contra las tropas de su padre. Correspondida en su amor por el capitán cristiano, los enamorados elucubran la manera de pasar la vida juntos, hasta que un mal día durante una batalla, Marmionda crever, desde sus habitaciones, como su amado cae muerto a los pies del cerro, y no pudiendo soportar el dolor, se arroja por los ventanales de su aposento, con tal fuerza que su cuerpo, rodando, va a caer junto a la roca donde yace su amado. Pero el caballero no está muerto, solo inconsciente, así que cuando recobra el sentido se encuentra a sus pies el cadáver de la bella Marmionda. Al darse cuenta de la crueldad del destino, el capitán se atraviesa con su propia espada y muere junto a su amada, mezclándose la sangre de ambos en un arroyo carmesí. Sin embargo, no solo de tragedias y amores se alimentan las piedras del castillo de Portezuelo o también llamado castillo de Marmionda. También sus paredes esconden tesoros legendarios, como aseguran los viejos adagios que aún hoy recitan los más ancianos lugareños. Gracias por ver el video.